Segunda parte Vámonos Mira, que me ha tocado Ay, en electricidad, yo tengo en almacenes Hola ¡Murí en electricidad! ¡Murí en electricidad! ¡El cuaco! ¿Qué tú quieres? Gatita, 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 gatita Gatita, 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 gatita ¡Noooo! ¡Noooo! Brother Estuvo épico Estuvo épico Mientras tú Estuvo épico Antes que me muera No Estuvo épico Hay que admitirlo Vámonos Entrale Entramos A salir Ya salimos A meter No, no hay nada A cámaras Listo, ya estamos en cámaras ¡Maldito! ¡Esa es trampa! ¡Maldito! Ahora vamos a meterlo ¡Chao, me voy! Qué mala suerte ¿Por qué no se ve? ¡Ah, no! Sí se ve Vamos a electricidad Tengo miedo Es su amigo ¿A dónde? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Chico Juego! ¡Chico Juego! ¡Chico Juego! ¡Chico Juego Juego! ¡Chico Juego! ¡Chico Juego! ¡Chico Juego! ¡No, no, no! ¡Toma! ¡Te levantaste, cariñeticos! ¡Eso te pasa Por matarme a mí primero! ¡Te pasa! ¡Ah, no te paga Porque yo supo también me ha ¡Ahí! ¡Out! ¡Tri impostor! ¡Ahhm! ¡Ascáner! Ok, vamos al escander Mira, ¿me ves? Estoy haciéndolo ¿Me ves? A ver, ¿vos? A ver, yo Es mentira, no lo estoy haciendo Yo también, vamos Es rojo A ver, ¿quién es? Ojo, a ver, ¿qué hable? Si me es culpa a mí, vamos a botarlo Esperemos a que vea Yo te voy a rojito ¡Es el blanco! Listo, lo botamos y lo botamos Si no, es el esqueletito, ¿eh? Si no, es el esqueletito ¿Sos? Mira, soy tripulante Las otras también Es que, es que es Pruebas, voy a decir Pruebas Estuve con él Toda la Party Estuve con él toda la parte ¿Qué te pasa? Escribe bien Guajale Como se Botado, botado Rica Gaste, bota Tomate Es que lo sabía Es que lo sabía, amor Victoria Y ninguna murió Por tonto A ver, metámonos Quinti Quinti Lava ¡Es desesperante! ¡Es desesperante! ¡Salud! ¿Y quién es? ¿Quién es este? ¡Yo, Lesslie! ¡Yo, Lesslie! ¡Yo voy a votar el que dijo! A ver, el que dice quién es A ver quién dice Todos, todos, sí ¿A quién votaron? Al azul Yo voté al azul, clarito Yo voté al azul ¡Grabando! Yo voté al azul, azul, azul ¡Grabando! ¡Botaron todos por! ¡Me votó yo! ¡Es él! ¡Es el hijo de puta! ¡Él! ¡Estamos grabando, amigo! ¡Lo entiendo! ¡Lo voy a escoger! ¡Ojo que si mueren, chicofuego, ya sabemos quién es! ¡Voy a perseguir! ¡Voy a perseguir! ¡Voy a venir en cámara! ¡Voy a perseguir! ¡Voy a perseguir! Don tried ¡Voy a perseguir! Es el software ¿Dónde está? Ya veo el asunto Venga,๊aga tengo tarea Vale ¡ ynnënnnnp!!! ¡Be Давy! ¡Lo vi! ¡D 365 Betts! ¡ISEis! ¡DAVI BLANQUITTċa! Está... Él se asomó Te digo como te vi Te digo por qué te vi Te digo por qué te vi Te digo por qué te vi Te vi, te digo por qué Porque ¿Cómo te viste que yo estaba haciendo el gato en el reactor? Estaba haciendo, ¿viste el de los botoncitos esos? ¿Lo de nueve? Justo toco y de repente Vio a chicos, puedo morir Y a una persona blanquita pasó Bueno, nos vamos a Roblox En este portal, entra por aquí Mira, por aquí Bueno, bye Bye chicos, me tengo que ir a la plaza No voy a poder estar Así que bye, nos vemos, hasta la próxima Bye